¡Eh, hijo! ¿Puedes ir a comprar? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Bájame ahora! ¡Bájame ahora! ¡Bájame ahora! ¡Ay, ya me llamabas! ¡Y me dices! ¡Ay, hijo! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Yo soy tu único hijo! ¡No! ¡Tengo muchos hermanitos! ¿No lo creen? ¡Ay, perdón, hijo! ¡No me puedo decir eso a mi propio hijito! ¡Hijo! 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 ¡Hijo!